Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos. El día de hoy vamos rumbo a una aventura junto con mi hermano, con Edgar, de Un Rincón por el Mundo, Los Viajes de Tony. El día de hoy vamos en busca de una cueva, así que sin más por el momento, acompaño a ver este video. Nos dirigimos a la colonia Cuauhtémoc, municipio de San Fernando, Chiapas, a tan solo una hora de Tuxtla Gutiérrez. Un pueblito ubicado entre montañas que nos promete una aventura única e inigualable. El día de hoy nos encontramos en la colonia Cuauhtémoc, amigos, vamos en busca de una cueva que también lleva el nombre de la colonia, la cueva de Cuauhtémoc. Venimos acá en un sendero caminando, vean, nos estamos encontrando pequeñas arrollitos, vean. Aquí venimos todos, nos traemos algo de desayunar, Edgar trae ahí café. La verdad que la sensación de venir caminando por este sendero está bastante bonita. Esta aventura promete dejarnos una buena experiencia, así que vamos a continuar aquí. Acompáñenme porque esto se va a poner bueno, amigos. Como pueden escuchar el sonido de la chicharra está a todo lo que da. Y preguntamos con los lugareños y nos dijeron que de la escuela de este lugar hay un caminito, que ahí se los voy a dejar. Siguen todos derechos y no hay pierde según ellos, así que por acá venimos. Y vean que nos encontramos de este lado un árbol de chincuya. Tiene bastantes, vean. Ven. Todos esos son chincuyas. Es una fruta de acá de Chiapas. Que por dentro es color naranja. Les voy a dejar una foto como es. Qué bonito ver este tipo de cosas de la naturaleza. Yo en mi casa tengo una, pero casi no da. Y esta sí está repleta de chincuya, amigos. Pero bueno, vamos a continuar en el senderito rumbo a la cueva de Cuauhtémoc, amigos. Bien, amigos, encontramos dos caminos. Nuestro instinto dice que para allá se escucha el río más allá abajo, pero vamos a tomar ese desvío a ver hacia dónde llegamos. Bien, creo que nos equivocamos de camino. Vamos a regresar y bajar por el otro que vimos en el entronque. Porque acá llegamos a un punto de donde había, está enmallado. Y no voy a hacer propiedad privada. Nos echen bala y a lo mejor vamos a seguir el otro. Ahora sí, vamos en el camino anterior. Este promete llevarnos al río. Ok, amigos, estamos encontrando varios senderitos. Esto se está poniendo algo indeciso, algo dudoso. La verdad es que el señor que le preguntamos dijo, no, vayan bajando. Ahí es su único camino y van a llegar. Pero nos estamos topando con la novedad de que hay más senderitos. Así que nos estamos perdiendo bastante. Escuchamos el río, o sea, se escucha. Pero no sabemos cómo bajar. Así que vamos a investigar un poco para poder llegar. Porque está siendo algo complicado. Así que vamos a seguir el instinto, amigos. ¡Vámonos! Ok, amigos, llegamos nuevamente a un mallado. Aunque es propiedad privada. Así que fueron malas decisiones. Tomar el camino a mano derecha en ambos cruces. Vamos de regreso a tomar el camino de la mano izquierda, amigos. Bien, retomamos el camino a mano izquierda. Y seguiremos con esta aventura para tratar de llegar a la cueva de Cuauhtémoc. Bien, amigos. Parece ser que ahora sí tomamos la decisión correcta. Seguir el camino hacia la izquierda. Era todo hacia la izquierda. Bueno, llegamos a este senderito. Que al parecer es propiedad privada. No lo sé. Vean, tenemos una rollita aquí a mano izquierda. Pero este camino yo lo había visto en un video de un chico que muestra cómo llegar a la cueva de Cuauhtémoc. Y por eso ya me di una idea de que vamos por el camino correcto. El camino está bastante bien hasta llegar hasta este punto. Así que vamos bastante bien. Bien, amigos. Estamos llegando a la toma de agua de este sitio. Vean que nos vamos a encontrar por acá. De hecho, el río está pasando allá abajo. Esto es una buena señal. Quiere decir que vamos por el camino correcto. Y que muy pronto llegaremos a la cueva. Bien, amigos. De aquí de la toma vamos a encontrar un senderito acá. Vean, a mano izquierda. Y pues lo que vamos a hacer es seguir por ahí. Porque al parecer este es el camino correcto para llegar a la cueva de Cuauhtémoc. Vean, amigos. Aquí va el río. El río Cuauhtémoc. Y nosotros vamos caminando acá. La verdad, como es temporada de lluvias. El lodo está todo lo que da. Y se hunde un poco el zapato. Así que vamos a ir con cuidado porque podemos caernos o nos puede pasar algo. Así que mejor vamos a ir con calma. Vean esa belleza. Todo al fondo se ven las cascaditas. Todo este río sale de la cueva donde queremos llegar. Ahorita por temporada de lluvia se ve algo turbio. Normalmente es claro. Pero vean qué belleza, amigos. Vean, acá está el sendero al lado del tanque. Hay que ir con muchísimo cuidado para no caerse. Vean, ahí va el sendero. Ahí tenemos que ir. ¡Wow, amigos! Vean, venimos en el senderito. Y vean qué vista estamos teniendo acá. Vean a dónde llegamos esta cascada. ¡Wow, está increíble! Vean esta belleza, amigos. Vean, estamos en San Fernando, en la colonia Cuauhtémoc. ¡Wow! ¡Qué increíble está esto! ¡Wow! Bien, amigos, después de haber subido río arriba, estamos llegando a este apartado. Vean, que al fondo se ve la cueva, pero se ve algo peligroso. vean esa parte, porque vean cómo caen las cascadas ahí. Entonces, hay que ir con mucho cuidado en esa zona para llegar a la cueva, pero se ve algo peligroso, amigos. Vamos a tratar de ir con mucho cuidado. Bien, amigos, ya llegamos a la cueva de Coltémoc. Vean qué es esa que se ve ahí. Yo creí que estaba descubierto, pero no hay muchos árboles. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a preparar acá un rico cafecito con unas tortas que trajimos. Vamos a comer al lado de esta belleza. Vean, amigos. De verdad, va a estar increíble. ¿Se imaginan tener un desayuno al lado de esta belleza? Ahorita está un poco crecido porque ha llovido mucho. Estamos en temporada de lluvia. Pero a ratito vamos a explorar un poco más allá. Pero mientras vamos a comer, amigos. Bien, amigos, después del desayuno lo que hemos tenido acá en este maravilloso sitio. Vamos a tratar de investigar un poco la cueva. Así que vamos a tratar de subir con mucho cuidado porque está algo resbaloso. A ver qué encontramos. Vean, ahí venimos subiendo todos. Ya estamos dentro de la cueva. Vamos a tratar de caminar para allá un poco. No se ve tan peligroso. Vean la cascada que está ahí. Se ve increíble, amigos. Vean ya que ven a donde está la cascada. Estamos justo adentro de la cueva. Vean esa cascada. Qué preciosa se ve. Entra por la cueva y sale por ahí. Amigos, estamos parados acá en una piedra para ver esta maravillosa cascada dentro de la cueva. Vean. Al fondo se ve otra cascada más impresionante. Les voy a hacer una toma con el teléfono porque si tiene zoom pero la que está allá atrás se ve increíble, amigos. Estar dentro de la cueva es increíble. Pues bien, amigos. Ya salimos de la cueva. Realmente tomamos otro camino pensando que llegaríamos a la cascada que vimos más al fondo y resulta que salimos al lado del domo que está en la escuela de este sitio en la colonia Coquitemos y pues bueno, amigos. Nos ahorramos un gran tramo. La verdad, salimos rápido pero es propiedad privada así que si vienen a este lugar regresen por donde llegaron y pues bueno, ya estamos acá todos. Los viajes de Tony. Un rincón por el mundo. Y con estos paisajes, amigos, nos despedimos de este video. De verdad que estuvo increíble echar el cabecito con una tortita ahí en la cueva estuvo increíble. Así que los veo en el siguiente video, amigos. Suscríbanse al canal La Vida con Carlos y nos vemos pronto.